Hay otro gran mito, se dice que los restaurantes de alta cocina, que todo el mundo se queda con hambre, ¿no? Y yo, viendo muchísimos vídeos, porque consumo muchos vídeos y demás, de gente que prueba en Estrella Michelin y demás, veo que tiene que haber gente que no pueda con todos los platos. O sea, por eso, ¿es tan normal eso de que haya gente que no pueda más? Si se come poco, a ver, te cuento un poco. Porque hay gente que come muy poco, claro. Hay gente que come un poco, entonces. Por eso. Y claro, y nosotros hacemos un menú estándar para todo el mundo, para el que come poco y para el que come mucho. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ese mito es un mito, bueno, pues, que viene, y normalmente es de gente que no ha estado en este tipo de sitios, ¿no? Yo digo que es imposible quedarse con hambre, no en nuestro restaurante, sino en el 90% de los restaurantes de este tipo. O sea, por ahí no... Claro, cuando tú ves, si ahora, dentro de un rato, cuando empecemos el almuerzo, la gente, todo el mundo hace fotografía, la sube Instagram, claro. Entonces, claro, cuando tú ves la foto, el típico comentario dice, de eso me comería yo 20, me como 20. Sí, claro, te comes 20. Pero es que ten en cuenta que el menú lleva un montón de platos de este tipo. O sea, tú no te puedes comer de estos unos grandes. Si te comes unos grandes de estos, ya no podrías comer más, no podrías seguir un menú, una secuencia, ¿no? Entonces, por ahí vienen los comentarios, normalmente, de ese tipo de cosas. Y luego, respecto a lo que es las cantidades, mucha gente que está acostumbrada a venir a este tipo de sitios y come poco, vas viendo que desde el principio va dejando algo de comida. Yo, en mi punto, en el punto donde yo estoy en el restaurante, que es en el pase, es un punto que confluye. Tengo enfrente la zona de sucio, o sea, donde llegan los platos que vienen de la sala ya de vuelta, y de donde salen los platos que están emplatando, que van a la sala, ¿no? Y es muy importante ver cómo vuelven los platos, ¿no? Y yo, cuando vienen platos con comida, siempre le pregunto al camarero. El camarero, previamente, si hay comida en el plato, le pregunta al cliente que si hay algún ingrediente que no le ha gustado, si no le gustaba la elaboración. Y lo normal que pase, a no ser que haya alguien que te diga, mira, yo es que a lo mejor no como ostras, no te he dicho que no me gusta porque la quería probar, y ya está, y se come la mitad, o una cosa así, ¿no? Vale, pues ya está, es por ese motivo, o porque hay gente que come poco, y está acostumbrada a este tipo de sitios y sabe que luego viene mucha comida. Y lo que hace es comerse medio plato, tres cuartos de plato, porque sabe que si no se va a poder comer medio menú, y lo que quiere es probar el menú completo, pero no toda la cantidad. Entonces, eso es bastante habitual. Por lo tanto, nosotros hacemos un menú estándar para una persona media, promedio. Entonces, ya te digo, con ese menú, nadie se queda con hambre. Y es más, el que coma poco, tiene que ir dejando un poquito desde el principio para poderlo terminar.